Saludos para todos amigos de LXC Internacional, sean bienvenidos a la previa de Perú-Venezuela Partido que se disputará en el Estadio Nacional de Lima, la capital peruana Un partido que será a las 9 de la noche hora local, 9 de la noche hora Colombia, 10 de la noche hora venezolana 11 en Argentina, para los que nos siguen desde Argentina que son bastantes también tengan ese horario Un partido que a la previa se ve una superioridad clara de Venezuela ante Perú Por los resultados que ha tenido la selección del altiplano también, Perú también es el altiplano En lo que ha tenido la selección Inca, que ha tenido mucho traspié y no ha tenido un gran inicio de eliminatoria José Daniel Hola José Gabriel, hola a todos los aficionados en este caso del fútbol internacional, del fútbol sudamericano Y de la selección de Venezuela, la selección minotinto Y sí, bueno, creo que de los últimos enfrentamientos es el que veo más disparidad entre Venezuela y Perú Ya cada vez su generación dorada de ya el retirado Farfán y el retirado Pizarro Pero jugadores como Pablo Guerrero, Tapia, entre otros, ya no tienen la misma trascendencia que tienen antes No tienen la misma resistencia para mostrar un gran juego Vemos que están prácticamente todo el equipo de Perú, excepto la víncula que fue tocado por lesión Pero está la Padula, está el Pablo Guerrero Está Aquino, están la mayoría de los jugadores Pero igual a pesar de eso no veo muchas diferencias O sea, no veo muchas No veo muchas ventajas de Perú respecto a Venezuela En los partidos de esa eliminatoria había visto una Perú bastante floja Con poco en la creación y un equipo que ha perdido esa magia que tenía con Gareca Creo que la ida del técnico argentino ha hecho mucha media Sobre todo en cómo juega el equipo Ya no juega lo que jugaba en las épocas de Gareca Juega un poco más especulativo Y no sé, pensando en el esquema del juego No sé qué tanto le beneficia a Venezuela Juega con un equipo que iba prácticamente igual que Venezuela Que ha echado atrás Pues, a ver Venezuela, primero número de las bajas Perú llega sin las vínculas Que hoy es el mejor jugador de Perú por mucho Y Venezuela se anunció hoy la baja de Tomás Rincón Que quedó desafectado de la convocatoria por lesión Que, dicho sea de paso, pues no No es muy común, no es muy regular Tomás Rincón ya en esta eliminatoria Entra en los segundos tiempos Y no podrá estar Tomás para... Ni el Brujo Martínez tampoco Podrá estar para ese partido Ahí donde empiezan las diatribas de Batista ¿Qué hacen en el mediocampo? Porque no tienen al 5 natural Que es el Brujo Y tampoco tienen al 5 Que entra de recambio Que son más Rincón Entonces Batista debe empezar a hacer movimientos claros Y ahí donde se empieza a jugar la estrategia del Bocha Más allá de ese partido ante Ecuador Que fue un buen partido en lo táctico Más partido en lo... En lo del espectáculo Y yo leía a mucha gente en redes sociales Que les parecía mal el empate hacia Ecuador Y es desconocer completamente el fútbol O sea, decir que el empate es malo Demuestra su conocimiento del fútbol internacional actual, ¿no? Porque Ecuador, como lo decía José Daniel En la previa, es uno de los países que en el futuro Serán grande potencia del deporte sudamericano Y sin duda Ecuador Demostró lo que será El tratamiento Y lo que será el trabajo de la eliminatoria de Sudamericanas Con ese partido que fue muy serio En la selección ecuatoriana Contra la selección venezolana En el estadio monumental de Monagas Que después hubo un montón de líos Que hablaremos después Vamos a ver, el partido contra Ecuador Fue triste en muchos aspectos Primero la afición Prácticamente reclamando Que por qué no se le gana a Ecuador Creo que para que pongan un poquito en perspectiva Moisés Caicedo cuesta como cuatro veces más Que toda la selección venezolana junto O sea, ya por ahí Y no es solamente Hay muchísimos jugadores De grandísimo nivel en Ecuador Y está prácticamente llamada Como ya lo he dicho en varias ocasiones A ser de las dominantes de Sudamérica Junto a Colombia, Brasil, Argentina y Uruguay Que para mí están Si nos ponemos a analizar un poco Están en común Un bombo aparte Al resto de selecciones sudamericanas Hay una diferencia bastante notoria entre ellas Y seguramente la eliminatoria Lo demuestran así Bueno, ya Y hablando del espectáculo En Maturín Por todos lados estuvo malísimo El partido fue un partido Duro de ver Con bastante roce Con pocas ocasiones Con poco fútbol Y aparte las gradas Tampoco acompañaron Hay una gradas que A pesar de que estaba Completamente lleno el estadio Se sentía en un momento Bastante normal Un momento bastante muerto Y faltó como mucho más colorido En la afición Que creo que eso Lo quedó debiendo un poco En el partido De Ecuador Sí, no, es que Insisto Ecuador es un Un equipo serio Una selección A la que sacarle un punto Es difícil Que muchos dicen que no Que de local había que sacar Los tres puntos Etcétera El partido más importante Para ganar Sumar está en Perú Si no se suma a tres en Perú Ahí sí es donde Se debería empezar a reclamar Y pues Venezuela Hizo lo que tenía que hacer En ese partido Un empate ante Ecuador Hubieron Existieron unos Problemas En cuanto a organización Exceso de Gente en el estadio Gente que pagó Entrada y no pudo entrar Gente que no pagó Entrada y entró A la fuerza al estadio Pero eso es un programa Que eso es para analizar En otros momentos Esa es la previa Del partido Ante Perú Perú que Mirando la convocatoria Ya se las leemos Solo hay dos o tres jugadores Que uno conoce A ver Está Galese Que juega en Orlando City Caseda Duarte Romero Los arqueros Defensas Advínculo Ya sea desafectado Corzo Trauco López Araujo Callens Abraham Zambrano Y Soner Yo creo que el único conocido Aparte de Advínculo Que está desafectado Es Araujo Que juega en el Portland Timers Y Abraham Sí Abraham De Atlanta United En la mitad de la cancha Hernando Tapia El Celta El Celta de Vigo Cartagena Yotun Aquino De Santos Laguna Que tiene pasada Las Águilas de la América Sergio Peña Alex Isaria Sandazo Quispe Y delanteros Carrillo Por cierto Convocó un montón De delanteros Carrillo Reina Sanelato Paolo La Padula Que son los que Si van a jugar Andy Polo Joe Grimaldo Matías Zúcar Edison Flores Y el polémico Santiago Ormeño Que es un jugador muy activo En el salseo Por decirlo De alguna forma De la Liga Mexicana Perú La verdad Por el partido Que jugó Ante Bolivia Entendemos Que la altura De Hernando Siles Que un partido difícil Pero Perú Todas las selecciones Hoy en día Tienen la obligación De ganarle a Bolivia Por el nivel de juego Que está demostrando Y Perú Perdió 2 a 0 En un partido Donde Perú No atacó En ningún momento Entonces Yo veo a Perú Con una clara inferioridad Para ese encuentro La verdad Lo veo de cara Y pues me parece Que es la obligación De Venezuela Ganar en Perú Para esta jornada No sé si Mucha obligación Porque si revisamos El historial De los partidos De Venezuela Contra Perú No recuerdo Al menos recientemente Cuando la haya podido ganar En Perú Nunca la puedo ganar En Perú Pero es que Aquí estamos rompiendo Tampoco nunca La habíamos empatado O sumado a Brasil De local En Brasil En Brasil En local Entonces yo creo Que más allá De las estadísticas Como dice El gran Cristian Martinoli Las estadísticas Son como Como los trajes De baño Muestran mucho Pero no lo más importante Yo creo que Más allá de eso Las estadísticas O los antecedentes No pueden hablar mucho Del desarrollo Del partido Por el Perú Por cómo llega Perú Y cómo llega Venezuela Bueno Sigo con el análisis Primero la estadística Habla de que Para Venezuela No ha sido nunca fácil Jugar contra Contra Perú Así como no fue fácil Jugar contra Ecuador Porque siempre En los momentos Que Venezuela estuvo bien Ecuador le pasó por encima En años pasados A pesar de esto A pesar de que Nunca se ha podido ganar En Perú Venezuela tiene Hasta ciertos puntos De obligación Por lo que ha demostrado En la eliminatoria Y por lo flojo Que ha sido a Perú De llevarse los tres puntos Además Va a ser un ambiente Bastante lindo Para la selección venezolana Ya que todo el mundo sabe Que en Perú Hay bastante Población venezolana Entonces seguramente Dar un lindo recebimiento Y un lindo apoyo De parte de De los aficionados Que viven en Perú De la vino tinto Además de eso Seguramente Ahí Por las bajas Que tiene la selección De Venezuela Me gustaría ver Qué va a hacer El técnico Batista Si va a jugar Otra vez Va a seguir Con el Tribote ese Que ha utilizado antes Metiendo a No sé A su castillo Por La posición Del brujo O si jugara Un poco más ofensivo Y meterá Un 4-2-3-1 Y Meterá No sé Soteldo Otero Sosa O Machidis Soteldo Y Sosa O no sé Qué más tendrá Pensaba el técnico Pero me gustaría O sea Creo que Es bastante interesante Ver lo que pueda hacer El técnico Que para mí No va a ser un partido fácil Va a ser igual Como Puede ser muy parecido Al partido contra Paraguay Creo que es un partido Bastante reñido Bastante Hasta cierto punto Va a haber bastante polémica Porque es un partido Eso que son Para muy mínimas Pero si me ponen A dar una balanza Y tengo que decantarme Con uno Me quedaría con Venezuela Porque creo que Está a un punto Mejor que Perú Pero a pesar de eso Son las limitaciones Sudamericanas Y es muy difícil Ustedes decir Qué equipo está Por encima del otro Cuando las diferencias Son tan mínimas El partido en la previa Se ha calentado Por muchas cosas En un diario Peruano Dijeron que Venezuela llega con hambre Eso calentó A los venezolanos En Perú Otros dijeron Que si las chambas Bajaban de precio Por si ganaban O perdían En fin Los peruanos Han querido calentar La previa del partido Para tratar de desestabilizar Es más Las aficionales Metieron Por ejemplo Vamos a hacerlo Con el ejemplo En la entrada De la final Valen 14 dólares La inferior ¿Sí? Y la norte vale 6 dólares Pusieron Los precios De la hinchada visitante El doble o el triple O sea que Para la norte Valga 18 dólares Un ejemplo Para ir Los hinchas de Venezuela Que de paso Están en dos tribunas Totalmente alejadas Y de paso Están en la parte Donde no se ven ¿Cuál es el miedo A los peruanos? Que le llenen el estadio A los venezolanos Entonces Eso es lo que Les preocupa O sea Y los peruanos Han intentado calentar Demasiado el debate Y han intentado calentar Demasiado la prueba del partido Con ese tipo de ofensas Y lo que parece a veces triste Es que Sabiendo como son Sigamos cayendo En ese mismo debate De lo que pasa En el fútbol interno Y sigamos Por más de que nos insulten Por más de que nos digan Bueno quién sabe qué Hay que entender Que a eso juegan Para propiamente Desestabilizarnos Y eso se calla La boca se les calla En el campo No en las redes sociales De verdad Al principio No quería generar Ninguna opinión De esto Que me parece Algo lamentable Solamente Son 5 o 6 Xenófobos Que Que hacen bastante ruido Y que seguramente Dañan Lo que seguramente La mayoría de los peruanos No piensan Yo creo que Ni siquiera Conozco Perú Pero si fuese Perú No creo que la mayoría De la gente de Perú Sea tan Xenófobo O tan malas personas Y si es así Hablaría muy mal De su cultura Pero eso siempre pasa Siempre que van dos selecciones Y hay cierto pique O hay cierta rivalidad Van a intentar Desestabilizar por algún lado Además eso es muy común En Sudamérica Bueno ya lo hizo Venezuela Con Paraguay O con Chile No recuerdo Cuando vino Cuando fue a Maturín Que lo dejaron Sin luz Que lo dejaron En el aeropuerto Bastante tiempo Esas cosas Como dejar a los aficionados Que Casi que detrás De las gallinas Eso es muy común En Sudamérica O por ejemplo En México Que cuando van a jugar Le ponen Un grupo de mariachis Afuera Para que no puedan dormir Esas cosas Muy comunes Lo que no es común Es un tema Tan xenofóbico Y horrible Pero eso ya es Problemas sociales Y solamente Demuestran La poca cultura Y la Bajez Moral Que tienen Las personas Que dicen esas cosas Venezuela Como lo decíamos En el inicio Juega el martes 9 de la noche Hora local 9 de la noche Hora en Colombia 10 de la noche Hora en Venezuela 11 Argentina No tenemos confirmada Transmisión todavía El horario Por la hora Es bastante difícil Levantar una transmisión Por temas logísticos En caso de que no vaya Ese partido Iría el Paraguay Colombia Para De transmisión Pero no vamos a dejarlo Sin partir El eliminatorio Ok la Argentina Brasil entonces José Daniel Ah bueno Entonces para El Paraguay Colombia La Argentina Brasil Será que Transmitamos Entonces para 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 esta jornada Eliminatoria Sabiendo que el Perú Queda en estambio O sea no sabemos Si si o si no Podremos Levantar la transmisión Del Perú Venezuela En esta misma semana Locos Por Tachira Podcast Regresa Porque llegó la gran final Del fútbol venezolano Nos vamos para San Cristóbal José Daniel Vamos a disfrutar De la gran final Estamos emocionadísimos Por todo lo que va a ser Esta final Por todo lo que se viene En esta semana Locos Por Tachira Previa Urinegra Trataremos De hacer una Perú Urinegra En vivo En cuanto a la logística En San Cristóbal Nos permita hacerlo Y transmisión De la gran final Del primer podcast De cada más grande De Venezuela Vamos a tratar De tener imágenes De nosotros Narrando el partido Porque por derechos No vamos a tener Imagen del partido Pero si va a ver A menos como se ve Las gradas Por lo nuevo Para que ustedes también Tengan una visión De esto Entonces gracias Por acompañarnos No olviden suscribirse Y activar la campanita Para que estén Viendo todos nuestros videos Y pues nada Suscríbanse Síganos En nuestras redes sociales Twitter e Instagram Como arrobalocosxtachira Y será hasta que el fútbol Nos vuelvan a reencontrar Chao